¡Vamos! ¡Muchas relacadas! ¡Muchas relacadas! Está bien, pero por favor, Domingo. Imagínense ustedes a esta altura del campeonato. Buenas noches. Atención, señores, porque estamos iniciando polémica en el bar. Ya estamos en Telefuturo en este domingo. Arranca el programa más polémico de la televisión paraguaya. Sí, señor. Sigue muchísimas gracias por la atención. Como todos los domingos, mucha información. Como todos los domingos. Mucha actualidad. Y aparte de eso, bueno, hoy un tema bastante delicado, interesante, importante que vamos a estar debatiendo, analizando y desmenuzando. Y por supuesto aquí con los caballeros de la mesa redonda. Y hablando de caballeros, pero por favor, estoy emocionado porque tengo que presentar al señor Carlos Valles. ¡Sí, señor! ¡Qué tal, Carlos! Buenas noches. Muy elegante. Muy elegante, ¿no, Arturo? Muy bueno. Enrique. Bien, te veo bien, Pícaro, ¿eh? Te veo bien, te veo bien. Muy elegante. Muy elegante. Muy elegante, ¿eh? Gracias. Muy elegante, como siempre. Sí, en serio. Totalmente. Dándanos, muchísimas gracias. Gracias a Giardini, como siempre. Sí. Bueno, ya está preparado también Arturo Máximo Rubín. ¿Cómo te va, Arturo? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Me vas a ver en el teatro? ¿Qué pasó? ¿Eh? Me vas a ver en el teatro. ¿Qué? ¿Vos también? Me vas a ver en el teatro. ¿Vas a hacer teatro? ¿Vas a hacer teatro, Arturo? Me vas a ver. ¿Hasta ahí nomás? Ah, bueno, ah, bueno. Menos mal, menos mal. Después vamos a adelantar, ¿sí? Después vamos a dar la información correcta. Pero está bien, está bien. Gracias, Arturo. Te agradezco muchísimo. No, por favor, por favor. Enrique Dávalos. ¿Cómo te va, Enrique Dávalos? ¿Cómo te va, Enrique? ¿Cómo te va, Enrique? ¿Todo bien, Enrique? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Después de mucho tiempo, ¿eh? Sí, dos semanitas. Dos semanitas. Pero bien. Sí, dos semanitas que fueron eternas. Te agradezco. Eterna. No, no, pero en serio, preguntamos muchísimo por hoy, Enrique. Te agradezco. Espero que estés mucho mejor. No, por tanto. No, en serio, te digo. Y muchísimas gracias también a tu señora, que seguramente estará del otro lado. Muchísimas gracias, señora, por dejarlo al individuo a compartir con nosotros, por lo menos aquí. No, 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 no. Sí, sí, sí. Está bien, está bien, está bien. A Carlos Baez le pasa a menudo también, Arturo. ¿Qué? ¿Por qué va a la hora? Claro, pero por favor, por favor. Aquí el único que nos pide permiso soy yo. ¡Aquí! Lo único que falta. Bueno, ¿qué tal, Liverpool? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, atención, por favor, porque tenemos enseguida ya. Mira, miren lo que es esto. Qué muchas sillas. Sí, muchos invitados porque vamos a estar hablando, como adelantaba cuando arrancábamos el programa, adelantaba acerca del tema sumamente interesante que vamos a tocar el día de hoy. Y ya voy a adelantar taxistas versus Ubers, Moves, etcétera. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso justamente de los episodios que ustedes seguramente también están al tanto de todo lo que ocurrió la semana pasada, unas cuantas semanas también. En la zona de la terminal. En el sábado, el viernes. Sí, hace un rato. Sí. Este enfrentamiento, por llamarlo de alguna manera, digo. Sí, que está ahí al borde de la violencia. Falta civilización en el país. Yo creo que falta, aparte de eso, también reglas claras. Pero tenemos que ser civilizados. Y hablando de eso, reglas claras. Negligencia a la municipalidad. No, vamos a tener, exactamente, negligencia a la municipalidad de Asunción porque ellos, ¿qué hacemos? En la semana pasada, en Bruna, le llamaba a la gente de la municipalidad. ¿Qué hace la municipalidad? La municipalidad se lava las manos. Y deja que crezca el caos. Exactamente. Que crezca el escándalo. Ahora, hoy vamos a estar hablando aquí en Polémica. Vamos a estar hablando con representantes. Estamos hablando de representantes de Uber, representantes también de MUT, que es la otra aplicación nacional. Y también vamos a estar hablando con representantes de la Asociación de Taxistas, que ya lo vamos a recibir enseguida. Pero antes, por favor, haciendo un resumen, Paraguay fuera de la Copa América, perdimos ante Brasil en penales, lastimosamente, el VAR apareció una vez más como en toda la Copa América. Y también, ahí vemos justamente las imágenes en este momento del partido entre Paraguay y Brasil, Arturo. Esto fue expulsión, Arturo, discúlpame, para vos. Sí. Sí, ¿verdad? Correcto. Fantástico, brillante lo tuyo, Arturo. Por algo sos el número uno, carajo. ¡Eh! ¿En serio? Porque entendí de fútbol. ¿Entendí de fútbol? A Paraguay fue roja. Sí, para mí también. Roja. Último hombre, bueno. No, no, último hombre no. Último hombre no hiciste. Pero iba para el gol. Y esa sí, iba para el gol. Ahí está. Esa sí. Y por eso la expulsión. La expulsión. Bueno, ahí vemos justamente la expulsión a Valbuena, el central de Paraguay. Y después, bueno. Siento que si era penal no era roja por un criterio de no sé qué cosa. Sí, el tema de la justicia no se puede sancionar dos veces, así mismo. Es bien el árbitro, ¿verdad? De cobrar, de cobrar ahí el tiro libre. Sí. Y bueno, lastimosamente quedamos fuera de la Copa América, un partido donde Paraguay puso mucho huevo. Y los brasileros dijeron que se sacaron el trauma. Y sí, porque nos ganaron por penales. Lo que pasó en 2015, 2011. En toda la Copa América en los últimos tiempos, Paraguay le ha eliminado a Brasil a través de los penales. Y la tercera la vencida. Y estuvo a punto. Y estuvo a punto. Y ayer tuvimos un partido, bueno, todos hablaban de la semifinal entre Uruguay y Chile, Argentina, Brasil. Porque Argentina también pasa, le gana Venezuela 2 a 0. Y todo el mundo estaba hablando de que Uruguay... Era candidata. Claro, le iba a dejar fuera a la selección peruana. Y al final, Perú le elimina a Uruguay, Arturo. Es más, ¿se acuerdan cuando decían el partido Chile-Uruguay, que se mataron ahí y gana Uruguay? Dijeron, el premio es jugar contra Perú. Porque el que pierde va a tener que vérsela con Colombia. Y el que gana va a jugar contra Perú. Era con el premio. Y al final, fíjense con la cosa. Bien por Perú, por Gareca. Bien, bien, bien. Arturo, pero los brasileros estaban preparando la final Brasil-Uruguay. Sí. Para, decían ellos, para la gran revancha de aquel maracanazo, que no hay... Que ya jugaron en el, disculpame, Carlos, en el 89. Cierto. Jugaron la final y gana Brasil-Uruguay, gol de Romario, por 1 a 0. En un partido muy dudoso, el arbitraje del partido previo, donde Uruguay derrota a Argentina. Y Uruguay finalmente juega la final con Brasil. Cuando Paraguay participó en el 89 en la recta final de la Copa América, también. Ahí estamos viendo imágenes de Arturo, Enrique, Carlitos, Suárez. O sea, las vueltas de la vida y lo que es, bueno, el fútbol, ¿verdad? Porque todos decimos, bueno, Derli, ¿cómo va? Falla Derli. Y todo el mundo falla. O sea, vamos a dejarnos de joder. Claro. Y también pasa lo mismo en el partido, en los penales de Perú. La principal figura. Y la principal figura falla. Mirá, final de, disculpame, Álvaro, final de Copa del Mundo, Estados Unidos. ¿Y el italiano? Italia. Baggio. Roberto Baggio. Roberto Baggio. Y Baresi tirando mal y Brasil logra el título. Estamos hablando del 94. A propósito del 94, viste que acá falla el penal, falla el colombiano, el último. Y en otras épocas eso había sido una historia terrible en Colombia, ¿verdad? Recordando aquel tema del mundial en que le mataron a Escobar. Ah, a Escobar. A Escobar. Eso fue en una Copa del Mundo. Estados Unidos. Creo que fue la misma 94. Y otras, como ahora son tiempos distintos, eso había sido una tragedia en Colombia, fallar el último penal cuando todos pensaban que iba a campeonar Colombia o que iba a llegar lejos, ¿verdad? ¿Quién tira primero el penal? ¿Quién elige el técnico? ¿A quiénes? Perdón. ¿A quiénes eligen los penaleros? ¿En qué número de disparos están? ¿El primero o el mejor? El primero y el último. Sí. Son los que tienen que definir el partido. Son los que tiran en la supuestamente mejor. Por eso es que Berizo pone a Gómez y a Adelio González. Primero Gómez. Y los dos fallaron. Y los dos fallaron. Y por eso no clasificamos. Bueno, pero tampoco digo, a ver, por favor, sí, por favor. Sí, Manolo. ¡Qué le hable! ¡Vamos a ganar! Y vamos a petejarnos. No sé qué sé yo que llegamos al aporte de final con los de Navidad. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo es? Excelente. El asado del planeta, lejos. Yo vine por esto lo más o menos. Gracias, gracias. ¿Cómo estás querido? Está perfecto para que me puedan disfrutar también. Así que vamos a ver. ¿Vos sabés que yo me fui a poner un video de ruedas? Ah, claro, porque ya el presidente de la república nos prometió, creo que desde el año, desde noviembre. Antes de asumir. Sí, antes, no. Inclusive cuando era candidato, en su momento, cuando estuvo aquí invitado. Venía, venía todo el tiempo. El presidente de la república venía acá, rato. Con lente de sol, vino una vez. ¿Y se acuerdan ustedes de lo que les dije al presidente de la república? Le dije, Marito, en ese momento, y hoy lo voy a decir. Hoy lo voy a decir. Y me hago cargo. Ok. Como dice Arturo Máximo Rubio. Ustedes se acuerdan, ustedes se acuerdan, y le voy a dar hoy el crédito a Carlos Baez. ¿Por qué? Y a partir de hoy voy a ser esclavo de Carlos Baez. No, en serio te digo. ¿Sabes por qué? No, 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 no. ¿Saben por qué? Porque en ese momento, y ahora voy a contar. Y nos vamos a ir a la pausa y en el próximo vlog vamos a estar con los representantes, los taxistas, Uber, Moob, bueno, de todo un poco acá en esta noche en Polémica en el baño. En ese momento, y me quedo emocionar, carajo. ¡Epa! No, 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 me quiero emocionar. Porque en ese momento confíe. Che, sos buen actor vos, Álvaro, ¿no? No, no, yo no estoy actuando. Debería hacer teatro. No, 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 muchas gracias. Son desperdicios. Me voy a ir al teatro. Muy bien, Arturo, gracias, gracias. Hay talento. Por favor, gracias, gracias. Bueno, Carlos Mezco todavía no se iba a ir por eso. Son muy buenos, son muy buenos. Atención, por favor, porque en realidad... Lloro. Me emocioné cuando Mario Ado Benítez estuvo... Aquí estaba sentado. Sí, señor. Mario Ado Benítez todavía. Le tejú todavía en ese momento. ¿Te acuerdas? Hasta ahora. Lloro bien. No, 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 tranquilo. Y yo creí. Y yo le creí a Mario Ado Benítez. Perro, perro, ya. En papel, papel. Le creí. Acá, ven, acá, ven. Lloro bien, carajo. No, 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 espera, espera, espera. Técate la lágrima. Ya, 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 ya. ¿Qué es lo que pasa? Esa vez que Mario Ado Benítez estuvo acá y me dijo, te juro que voy a venir a Polémica cuando sea presidente de la República, yo le creí. Yo le creí. Yo le creí. Y Carlos Báez, el que está a la derecha, a mi derecha, me dijo, nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar, me mira y mis ojos brillaban, ¿verdad? Claro. Me estaba mirando a Mario Ado Benítez. Y vos sabés que Carlos Báez me mira y me dice, Álvaro, ¿cómo va a venir? Fuerte el aplauso, por favor. Pero va a hablar ahí en Noticias Paraguay. Bueno, pero así. Después de Polémica, ya saben, usted va a estar en Mario Ado Benítez con Kermán y con Pati. Así también dijo Paraguay, va a ser campeón, dijo. Y eso me hizo llorar también. Se ilusionó y lloró. Atención, por favor, tenemos breves pausas comerciales. Si Derli González metía, si Gustavo Gómez metía, íbamos hablando de otra cosa. Vamos a hacer una cosa, por favor. Después de la pausa, no se mueva de Telefuturo. No se mueva de Polémica por el próximo bloque. Representantes aquí en Los Taxistas, vamos a estar hablando de todo lo que sucedió en las últimas semanas. Tengo entendido, no solamente aquí en Asunción, sino también hay episodios en Ciudad del Este, otras ciudades. Así que vamos a estar hablando con representantes de la Asociación de Taxistas del Paraguay. Representantes de Uber, de Boom. Bueno, un programa muy interesante, importante. Así que, imperdible pausa. No se mueva de Telefuturo. Bueno, estamos de vuelta, de vuelta, señores, aquí por Telefuturo, Polémica en el Bar. Atención con esto, tengo una muy buena noticia para todos ustedes. ¿Por qué? Porque las esperanzas resurgen y una nueva oportunidad se presenta. Esta noche, atención con esto, Masterchef recibe a los participantes ya eliminados para una emocionante noche de cocina. Donde cada uno va a buscar convencer al jurado para volver a vestir el preciado delantal blanco. ¿Sí? ¿Quién logrará recuperar su lugar en la competencia? La pregunta, ¿sí? No te pierdas a las 21 y 30 horas. Hoy, después de Polémica en el Bar, a las 21 y 30 horas, la emisión especial de repechaje de Masterchef Paraguay. ¿Sí? Así que, después de Polémica, cuando terminemos Polémica, ya nos quedamos como para estar al tanto de lo que va a suceder en este repechaje de Masterchef. Siempre aquí por Telefuturo. ¿Ok? Bueno, señores, atención por favor, hablamos de la Copa América, hablamos de lo que íbamos a tener el día de hoy. Ya estamos con representantes, enseguida vamos a ir presentando justamente a los mismos. ¿Sí? Estamos en compañía de, a ver un poquito de Aristides Morales, que es presidente de la Asociación de Taxitas de Paraguay. ¿Cómo te va, Aristides? Bien, Álvaro, pero de Asunción. De Asunción, de Asunción, sí. Sí, en compañía de Danilo Pereira, que también acompaña a Aristides, son representantes, en este caso, de los taxistas. Raúl Garay, así que le damos la bienvenida a Raúl Garay, es conductor de Uber. Uber, así es, gracias. Fuiste agredido. ¿La semana pasada fue lo tuyo? Lo mío fue en la terminal. Sí, en la terminal de Omnios, fue la semana pasada. El viernes, el viernes. El viernes, ok, perfecto. Y también estamos en compañía de Rodolfo Gubetich, que es asesor legal de Moop, que es otra plataforma. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Rodolfo? Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a empezar a desarrollar esto. Habíamos hablado, habíamos conversado con los compañeros cuando... ¿Qué tal, Rodolfo Gonzalo, cómo te va? ¿Cómo te va, Rodolfo Gonzalo? ¿Derdil Gonzalo? Ya calenté todo ya para el tema del mini clásico de La Lupa acá, de verdad. No. ¿Cómo mini clásico de La Lupa? Sí, pues también porque ahora el mini clásico se define en penales también. Ah, ¿también? Se define en penales, ¿qué es mejor que Derli, verdad? No, no, que se define en... No, pero él le quitó saludar a Álvaro, le falló nomás el... Claro. ¿No te hagas cuenta? Por favor. Él es... Sí, el conductor. ¿Qué tal, Derli Gonzalo? Sí, más o menos, porque demasiado mucho me atrozaron los bailos en las redes sociales. Qué pecho frío que es todo, me dijeron y demasiado me... Me dio rabia. Yo creo nomás que uno se vaya a chutar un penal a ver si... Cierto y cierto. Porque los penales, los penales de Bayro, de Bayro, los penales son, a la suerte, son difíciles. Claro que sí, ¿podés convertir o podés fallar? Mi papá demasiado me arrestó yo. Para firmar, este es quien... No, 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 no te preocupes. Después te vamos a dar para que firme, no hay... No, y vos, o sea, que... ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Bien, güey! Ahí está. Acá había sido, cayó la... Sí, sí, sí. Ahí está. Mira, mira, mira. Yo tengo miedo, por si acaso te doy... Mira estas taquillas así con unas brújulas. ¿Qué tenías ahí? Qué capo. Muchísimas gracias. ¿Puedes patear con cualquier lugar? Claro, claro. Te agradezco demasiado porque realmente me sentí un poco mal, pero vamos a tratar de acertar... ¿Si hay otro penal que vas a patear ustedes? Claro que sí, yo siempre tengo que patear. ¿O qué? Muy valiente, muy valiente. ¿Ya lo hiciste el volvo? Sí, sí, en la Copa Medina. Claro, ya lo hiciste el volvo. ¿Por qué? Pero hasta ese punto, a ver si enoja un todo. Ay, mi papá, eso me restaron todo. Pero tenés buena intriga. Mi hermana me ha sido mala ya de males. No, 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 no. No, 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 no. Y yo lo único que les voy a decir es que yo a la gente ni MUP no les hago caso. Bueno, perfecto, señores. Gracias a Berli Gonzalo también con nosotros aquí en Polémica. Bueno, había presentado a Aretínez Morales en compañía de Danilo Pereira, representando a los taxistas de Asunción. También tenemos a Raúl Garay, que es conductor de Uber, y al asesor Rodolfo Ubetich, asesor legal de MUP, en este caso que ya están con nosotros, ya lo habíamos presentado. Bueno, después de los últimos episodios nomás, y después lo vamos a escuchar también en Aristía, en el Danilo no hay ningún problema. Pero quiero empezar nomás con esto, porque se generó, y en las últimas semanas venimos hablando mucho acerca de estas agresiones a conductores, al vehículo, no solamente a vos, Raúl, sino a otros también conductores, no solamente de Uber, sino también de MUP, de estas plataformas. ¿Qué fue lo que ocurrió puntualmente contigo, por ejemplo? Lo que pasó fue que el día viernes, que pasó ahora, antes de ayer, nosotros, yo personalmente me fui a la terminal a bajar pasajeros. Y ahí ya estaban llegando otros compañeros, que la verdad que no tenemos, no nos conocemos todos, pero ya nos vamos conociendo de a poco. Y ya venían los incidentes. Ya hace cuestión de una semana atrás, justamente el compañero Gustavo, que está acá presente, ya tuvo un incidente ya en la terminal, por un mismo caso donde le baja un pasajero, y viene y es rodeado por taxistas, y donde empieza la discusión, y justo antes este canal fue el que se encargó de cubrir esa entrevista. Pero el problema no es bajar pasajeros, el problema es alzar pasajeros. Con ese punto, Carlos, yo le quiero... Ahí fue bajar también. Yo, ese punto le quiero tocar. Ahí fue bajar también. Ese incidente fue por bajar. Yo quiero, nada más para terminar el relato de lo que pasó el viernes, y luego para contestar un poco al señor Carlos también, ¿verdad? Específicamente lo del viernes fue eso, que yo estaba justamente bajando, había otro compañero que estaban bajando también, luego ya viene a rodear otra vez el vehículo, no fue mi vehículo, fue otro vehículo, de una dama encima, porque acá los taxistas no diferencian entre mujeres y hombres, normalmente también hacen eso a compañeras, y ahí es donde nosotros nos quedamos. Y como ya nos estamos organizando, en un grupal nosotros le decimos, bueno, señores, acá hay problema, empiezan a llegar otros compañeros, entran dentro de la terminal, y luego ya los taxistas cierran todas las entradas. Y ahí es donde se genera todo ese incidente, que ya hay muchísimos videos que tengo entendido que pasaron por casi todos los medios de comunicaciones, y eso se entendió hasta las 4 de la madrugada. Este es otro caso. Ahí hemos otro caso. Esto fue ayer. Esto fue ayer. No solamente, esto fue en el centro, pero digo nomás que no solamente porque decía Asunción, hablando puntualmente de la capital de la República, pero también tengo entendido que hubo problemas en Ciudad del Este y en otras ciudades. Ahora, pregunto nomás, como representante de los taxistas de Asunción, ustedes, esto es en Ciudad del Este, por ejemplo, estas imágenes en Ciudad del Este, la agresión también por parte, bueno, de taxistas a conductores de... En este caso, Mub. De Mub. Movers. En este caso. De Movers. Movers son, ¿verdad? Movers y Uberistas. Y Uberistas. Bueno. Ahora, pregunto nomás a Aristidea, Danilo. Sí, señor. Ustedes dimensionan cómo puede llegar a terminar esto. Ya se originó desde un principio, cuando empezó a aparecer Mub, que después vamos a hablar con Rodolfo también, cuando empezó a aparecer la plataforma Uber y ya es como que más o menos veíamos cómo iba a terminar esto. Ahora, después de lo sucedido, después de estas agresiones, ¿ustedes son conscientes o dimensionan de que esto puede terminar mucho peor? Bueno, yo te puedo decir lo que nosotros, la forma que dismencionamos que usted manifiesta. Este tema de... este tipo de servicios que ellos manifiestan, que supuestamente están habilitados, es un problema regional mundial. Quiere decir que no solamente en nuestro país estamos sufriendo esto. Nosotros nos hemos quedado... Te voy a cortar ahí. Disculpame. Voy a poner un ejemplo, no lo tomes a mal. No. En Belo Horizonte, frente al shopping, podés parar Uber, taxi, sin problema. Bueno, en Moscú, te voy a dar... Me estoy haciendo cargo. Cuando vos decís que es mundial, te pongo un ejemplo porque podés cometer un doble error si no te advierto, nos tocó. En un shopping, en Belo Horizonte, bajamos de un Uber sin ningún problema, pedimos un Uber sin ningún problema, o un taxi sin ningún problema. No hay... ¿Sabes lo que pasa? Disculpame, Arturo. Bueno, pongo un ejemplo. Pongo sin ningún incidente. Pero esto, en realidad, hubo problemas en todo el mundo. Yo sé que en Estados Unidos también, estoy hablando de acá. Al principio hubo problemas. Ahora, le seguimos una más... No, está bien. Les quiero poner... En Moscú, los taxis tenían la conveniencia de ser Uber también. Bueno, nada más que un hecho aclaratorio que me parece importante. Y disculpame que te haya interrumpido. Rubín, me ratifico categóricamente que en el Brasil hubo varias movilizaciones. Yo te cuento mi experiencia. Tal vez un estado u otro estado. Pero también la experiencia y los informes que recibimos nosotros siguen la lucha inclusiva. Pero quiero que me creen, no me te digan. Yo no puedo quedar como mentiroso. No, ni yo tampoco, como diciendo algo que nos ajusta a la verdad. Yo aclaro nomás... Está bien, está perfecto. Bueno, el tema es que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Por decirte, advertencia de la Junta Municipal que teníamos que mejorar nuestros vehículos. El servicio en general. Nosotros teníamos 35 años de promedio de los vehículos que estaban en el servicio de taxis. Hoy estamos en 17, 16. Adquirimos vehículos cero kilómetros. Apoyando la mano de Obras Nacional recibimos propuestas de otros países. Compramos Leipzig, vehículos híbridos. Todo dentro de una ordenanza, por decirlo, ¿verdad? Y con la seguridad jurídica que implica las inversiones. No son muchos nuestros costos. 120 millones, 90 millones. Pero el más no querido nosotros eso es una una barbaridad. ¿Y por qué hay un parámetro internacional que es que un taxis amerita ser habilitado por 400 habitantes en un determinado municipio? Ese es un parámetro internacional y nosotros nos endeudamos en esas condiciones. Hoy nos cambian las reglas del partido que tanto estamos hablando acá. Nos presentan un mercado libre. Ponerle que sea por eso, Aristides, porque la consulta puntual mía fue de la violencia. Y vamos a llegar a eso. No, no, no. Vamos a llegar a eso. Yo les pido por favor que sean así claros en la respuesta. Vamos a llegar, Álvaro. Porque no por eso, ponele que sea de esa manera. Álvaro. No por eso vos te vas a ir a cagar la patada a un prójimo. Por eso preguntaba Aristides, Danilo, si ustedes son conscientes o dimensionan o dimensionan de lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder el día de mañana si continúa la violencia generalizada tanto para conductores de Uber o de Mub, de otras plataformas que no sean de los taxis. O defender donde quieras lo que quieras. Por eso, eso nomás yo te voy a preguntar a la cárcel. Voy a avanzar un poquitito si se puede, señores. Nosotros estamos aturdidos, desconcertados, no nos quedamos en el tiempo. Tenemos la aplicación, tenemos GPS, tenemos familias completas que nos llaman, les retiramos los chicos, los adolescentes de 15 años que empiezan a salir por primera vez. El padre tiene que cruzar la ciudad para traerle a sus hijos. Nos llaman y por medio del GPS lo vamos monitoreando, damos lugares altos en cuántos tiempos llega el chico. Todo eso nosotros tratamos de acompañarnos, nos quedamos en el tiempo. Ya le dije, hoy estamos en promedio de 17 años. Nuestras autoridades nos dijeron que invertí, no recibimos el apoyo, estamos desesperados, vamos a perder el banco, tenemos deuda en el Banco Nacional de fomento, financieras, cooperativas. ¿Y qué vamos a hacer, señores, si nosotros hoy hay más vehículos al servicio de la ciudadanía que el propio usuario? El mercado es ilegal. ¿Vos estás diciendo que es ilegal? No, ilegal, correcto. Ilegal. A ver un poquito, yo le quiero escuchar a todos, por favor. Así me falta para responderte directamente. Nosotros hemos metido en los ministerios correspondientes y te digo, ministerio del interior, al propio intendente, a la junta municipal, que defiendan, porque esto está regulado por una ordenanza que como gobierno local es ley absoluta, que defiendan a los que han hecho el esfuerzo y nos invertimos a través de una resolución donde nos intiman a la renovación de nuestro parque automotor y si ellos no nos defienden, nosotros nos vamos a defender dentro de lo que establece la constitución nacional nuestros derechos. en la constitución nacional dice que vos le tenés que garrotear. nadie le garroteó. Te voy a mostrar a Álvaro para... Un ratito, por favor. Mirá un poco lo que presentaron ellos. Ellos, en los vehículos de ellos encontraron estos palos con clavos y acá... De ninguna de las partes. O sea, yo no... Estas las autoridades hicieron en la intervención. Y ellos se fueron preparados. Ellos se fueron preparados. Bueno, vamos a hacer algo a Álvaro, por favor. Álvaro, por eso. Yo necesito... Disculpame, Álvaro, No hay problema, pero déjame. Yo necesito... No, pero lo que pasa es, Álvaro, por eso yo quiero las respuestas claras porque también le tengo que escuchar a Álvaro. Yo no te puedo decir... Sí, no. Yo no te puedo decir, Álvaro. Te tengo que justificar, papá, un poquitito para... Bueno, está bien, y me justificaste. Me dijiste que ellos también, de alguna manera, utilizan... No, nosotros no utilizamos, no utilizamos. Es ellos nomás. Escúchame, escúchame, Aristide, vos me estás mostrando algo donde supuestamente ellos también están armados, ¿verdad? Está bien, correcto. Yo te pregunto algo para poder entender todo esto porque ¿cómo comienza esto? Comienza hablando de la ilegalidad. Así mismo. ¿Ok? Entonces, yo le pregunto al asesor jurídico de Mub, que es una de las plataformas paralelas a Uber, ¿es ilegal? Absolutamente no. Y además, el señor no respondió tu pregunta. Se fue por la tangente, habló de la reglamentación, que le intimaron, pero él no respondió a la pregunta que vos le formulaste si ellos dimensionaban el peligro que generaba la reacción de los taxistas contra los choferes. Porque no está asumiendo. Al final de su intervención de alguna manera dejó de entrever. Si las autoridades no nos defienden, nosotros nos vamos a defender. Y ahí puso freno en manos. No se puede argumentar, no se puede defender tu argumento de los derechos que ellos reclaman con la violencia. Yo le pregunto a usted de frente. ¿Usted avala la violencia que generan los taxistas contra los choferes? Bajo ningún sentido. Y entonces reaccione y pongas frente. Voy a hablar yo ahora. Usted avala que ellos vayan a atropellarnos. Yo le escuché a usted. Usted me va a escuchar. No, pero ¿quién me va a escuchar? Por favor, escúcheme. Yo no tengo la oportunidad que usted está entendiendo. Pero ¿cómo que no se habló más de tres minutos y nadie le interrumpió? Bueno, su trabajo también. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Si usted dice que usted no avala la violencia, entonces yo le invito a sentarnos con las autoridades municipales y a reglamentar las cosas como tienen que ser. Pero si usted no avala la violencia, dígale a sus asociados que dejen de agredir a gente como este joven o a otros que están acá presentes. Ya hay denuncias por medio. Ejerza su liderazgo e interrumpa este circo. Usted no se preocupe por mí. No, yo me preocupo por ellos porque veo omisión de parte de ustedes. Ni me califique, por favor. No, yo voy a hacer mi comentario libremente. Así que no voy a... Respetando a la persona si puede. Y estoy respetándole. Yo no le he agredido. Le estoy preguntando si usted está de acuerdo y usted me dijo que no. Entonces yo le sugiero que usted baje línea a sus asociados para que los eventos como lo que ocurrió ayer o el viernes o lo que está pasando no sucedan más en adelante y le invitamos a una mesa en la Junta Municipal o ante las autoridades municipales a reglamentar lo que haga falta. MUT, a través de su firma de CRIP que es la razón social, es una empresa paraguaya. Está autorizada, está tributando a la Secretaría de Estado de Tributación. Tiene sus liquidaciones, paga el IVA, le paga las comisiones a los choferes. Es una empresa legítima y lícita. Y no se puede alegar la falta de una reglamentación para el ejercicio del libre derecho del trabajo y de la elección lícita de una actividad económica de su preferencia. Eso lo dice el artículo 45 de la Constitución Nacional. Y ustedes, como gremio de taxistas, presentaron el año pasado un amparo alegando los mismos argumentos que está esbozando en este momento. Y el juzgado rechazó el amparo. Yo me pregunto, si ellos insistían en la razón de sus argumentos, ¿por qué no apelaron la resolución? Consintieron el rechazo. Quiere decir que ellos tuvieron la oportunidad de reclamar y un tribunal les dijo, no tienen razón. Y ellos no apelaron, se quedaron ahí. Porque si hubiesen insistido en su argumento, hubiesen apelado, se hubiesen ido a la Cámara y hubiésemos estado todavía en una zona gris de discusión. Pero sin embargo, el que calle otorga, ustedes consintieron que no tenían el argumento. Y nosotros tenemos un amparo que dice de que la actividad de MOOC y de Uber es lícita y está permitida. Bueno, vamos a hacer una cosa porque tengo una breve pausa comercial. Después le voy a escuchar a Danilo también. No hay ningún problema. Le vamos a escuchar también a Raúl, que fue uno de los chicos agredidos, en este caso, por taxistas ahí en la zona de la terminal de Ómnibus. Así que vamos a continuar. No se deben a preocupar. Va a hablar Aristide, va a hablar Danilo. No hay ningún problema. También hay otras personas que están presentes aquí, que, bueno, chicos, digo, en este caso conductores de, no sé si son todos de Uber, pero de estas plataformas que hoy día nacieron y que están trabajando de alguna manera se está generando trabajo con estas plataformas que también supuestamente fueron agredidos. Así que vamos a tratar, si tenemos tiempo, vamos a tratar de escucharlos por lo menos así brevemente. Y, por supuesto, bueno, con la gente, con los representantes en este caso de los taxistas de Asunción. Breve pausa comercial y volvemos enseguida. No se muevan a tener futuro. ¡Gracias! 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 De vuelta, de vuelta, por favor. Sí, estamos aquí en Telefuturo, estamos en polémica en el bárbaro. Hablando acerca de esta disputa entre taxistas, conductores de diferentes plataformas, estamos y continuamos. Queriendo nomás escuchar también a Danilo, que es parte de la Asociación de Taxistas aquí de Asunción, acerca de lo que decía también el asesor jurídico de la plataforma MOVE, acerca de la ilegalidad de estas plataformas. Y lo que decía justamente recién, Rodolfo, ¿qué tenés que contarnos, Danilo? Perfecto. Primeramente, buenas noches y el agradecimiento por permitirnos estar acá en esta distinguida mesa para este debate, ¿verdad? A la audiencia también de este canal tan prestigioso. Y quiero agarrarme de las palabras de Enrique cuando hace un rato dijo el tema, ¿verdad? Dijo, ayudame un poco, Enrique, hablaste de la inacción municipal en cuanto a esto, ¿verdad? Está generando estos focos de violencia. No justificamos la violencia de ningún punto de vista. Esta plataforma alega que la Constitución garantiza el libre trabajo, ¿verdad? En el artículo 166 de la Constitución Nacional, habla de la autonomía municipal. Dice que son los órganos de gobierno local con personalidad jurídica que dentro de su competencia tienen autonomía política, administrativa y normativa. En el artículo 168, habla de las atribuciones. Para no alargar todos los incisos, en el inciso 8 dice, la reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y de las otras materias relativas a la circulación de vehículos. Yo me refería a inacción de la municipalidad por permitir violencia en su propia casa. En la terminal hubiesen llenado a la policía a la primera, hubiesen dicho, esto no se puede hacer, esto se puede hacer, no pueden cerrar, bloquear. Yo me refería a esa inacción. Inacción municipal, yo quiero globalizar todo porque es de punta a punta, ¿verdad? O sea, la municipalidad es la que dice que te debe reglamentar sobre todo esto. En la ordenanza municipal 26 barra 92, que regula el taxi, o sea, el servicio de traslado de personas. En el artículo 1 dice, el servicio de transporte de personas en automóviles de alquiler es una actividad privada, porque ellos dicen que ellos son particulares y que nosotros somos taxistas. Ahora dice, es una actividad privada de interés público. Y la presente ordenanza tiene por finalidad reglamentar este servicio, ¿verdad? O sea, sigue extendiéndose, pero voy a ir saltando por... No, no era el tiempo, ¿verdad? Hay algo determinante. Dice, en el artículo 2, necesidad de permiso municipal. La prestación del servicio solo podrá realizarse con la obtención del permiso municipal y de la habilitación del automóvil, cosa que ellos no tienen. En el artículo número 4, habla del permiso, límite, ¿verdad? Límite de cantidad de permiso. Dice, la intendencia municipal deberá fijar el límite de número total de permisos de taxis a habilitar por la ciudad de Asunción, para lo cual deberá realizar un estudio que tendrá en cuenta una serie de cosas y en el inciso C, permíteme. Sí. Dice, como parámetro general se establece la cantidad de un taxi por cada 400 personas. Correcto. Hasta ahí vamos. En base a eso, el concejal Elvio Segovia presentó una minuta, días pasados, en donde la Junta Municipal resuelve solicitar a la intendencia municipal que a través de las direcciones pertinentes de curso favorable ha solicitado en la minuta del concejal Elvio Segovia, en la que hace referencia a las aplicaciones Move y Uber y en la que solicita, espérame que estoy llegando a lo más importante, pero acá tres renglones me faltan, tres renglones me faltan, está el resuelve acá. Ahora, si no me dejás, tampoco, hace tres días estamos intentando. No hay ningún problema. Bueno, te agradezco, te agradezco. No hay ningún problema. Dice, intervenir los lugares públicos donde se está prestando servicio, acá está. Deben intervenir estos servicios porque no están habilitados. Acá habla de una habilitación municipal. No tienen habilitación municipal. Yo no puedo tener una habilitación de Itagua para poner una ferretería y abrir mi ferretería en Asunción. No puedo tener una habilitación de Ñembe y venir a prestar servicio de taxi en Asunción. No es correcto, no corresponde. Y está prohibido, pregunto, está prohibido. Acá está. Es un papel que está prohibido. No sirve nada. Estás buscando confundir a la opinión pública. No sirve nada. No, yo estoy hablando. Estás confundiendo a la opinión pública. La firma MUB no es una empresa de transporte. La firma MUB no es una empresa de transporte. Es una plataforma de intermediación. No es una empresa de transporte. Usted ha leído información, normas que rigen al transporte. Y la firma MUB, la firma CLIC-SA, no se dedica al transporte de personas. Es una empresa de plataforma de intermediación. Es una aplicación realmente que no la habilita para hacer traslado de personas. Pero, ¿y por qué no accionan? No, yo le digo. Ahí está. Ya hicieron a la policía. Ahora, ya que me recordé eso. Ya que me recordé la Constitución, compañero, acá también la Constitución garantiza. Prohíbe el monopolio. Prohíbe el monopolio. Prohíbe el monopolio. Pero mentira, las maras, me están mintiendo a todos. Los perdieron y no se han animado nada a apelar. Pero claro, y usted lo puede decir. Si vos ofendés, yo te voy a decir, cobrad tu sueldito y tranquilízate. ¿Cobrad tu sueldito y obligarle a la ciudadanía a que use el tanto? No, no es monopolio. Está equivocado. Si no vale la pena. Ahí hay más de 1.500 propietarios. Es una asociación. Un ratito. Acá nosotros tenemos que tratar de buscar el camino correcto. No, difícil. ¿Por qué digo el camino correcto? Porque el día de mañana se van a matar en las calles. Con esta arma contundente, sí. Con esta arma. Aripide. O sea, estaba hablando de la violencia. Sí. Ellos llevaron esta arma. Tu cliente. Quiero nomás aclarar lo que dice. Y ahí los compañeros van a contar que estuvimos. Todos los que están allá, yo también estuve ese día. Ese día a las 3 y media de la mañana, para poder liberar los vehículos que estaban técnicamente sin chapa, sin registro, comenzaron los taxistas, por lo menos ponían 100 alrededor de cada vehículo. Ellos comenzaban a exigir licencia de conducir, registro. No, la policía. Ellos exigían. No, por favor. Ellos abrieron los vehículos. No, no. Y ahí no más ya salió ese mazo. Hermano, ya ha exagerado. Si alguien realmente tenía ese mazo, ya hubiera usado mucho antes. ¿Cómo te agredieron a vos? Un ratito, por favor. En la estacional, en la terminal, quiero saber nomás qué fue lo que sucedió. Brevemente, porque le quiero escuchar también a los otros. Justamente acá el compañero que está al frente mío fue el que me tiró una botella y me derramó agua. Y fue uno por todos lados. Acá el señor Aritíez. ¿Aritíez? Sí, él mismo, sí. Todo está grabado. Sí, y por eso ahí está grabado. Por favor. No, no, no. No, no, no. No, pero ¿qué te estás diciendo eso? Pero es un mentiroso. Hay un video, hay un video. Es un mentiroso. Mostrar, mostrar. No, pero sin problema me voy a mostrar. Hay un video. Que yo lancé, mostrar. Sí, pero acá hay un video donde yo justamente le estaba mostrando acá a los compañeros. No, está equivocado. Lo grave acá sabe que esta lucha no es más taxista contra Uber, es taxista con la ciudadanía. Yo le hago un caso nomás. Es que pasó esta madrugada. La ciudadanía a nosotros nos alientan a luchar. No, Álvaro. Ustedes no tienen registro alguno. ¿Por qué? Sus vehículos no tenían cédula verde. Estaban armados. ¿Sabes qué dijo? Se rompieron hoy dos parabrisas de taxista. ¿Sabes qué dijo uno de ellos? Señores, esa arma que encontraron en los autos era para pegarle a los trabetis que la otra vez nos atacaron. Uno de ellos, eso manifestó públicamente. Que esos palos que acá estamos demostrando, era para pegarle a trabetis que supuestamente le atacó también a ellos. ¿Por qué le va a pegar a trabetis? Sí, no sé, pregúntale a ellos. Una cosita. Brevemente, por favor, ya te escucho y después le escucho también a Rodolfo, a Danilo, no hay ningún problema. A ver un poquito, hay tres o cuatro personas que también fueron supuestamente agredidos. No sé si en la misma zona, a ver, porque están aquí presentes con nosotros. No sé si en la misma zona, adelante, por favor, tenemos ahí. A ver, a ver, por favor, ahí está. Te escuchamos así, brevemente, por favor. Sí, buenas noches, Álvaro. Bueno, nosotros fuimos también agredidos en la terminal de ómnibus de Asunción en la noche madrugada del viernes. ¿Antes de ayer fue? Sí, antes de ayer. Estuvimos nosotros acudiendo al llamado de uno de los compañeros que fue agredido por ellos cuando estaban alzando a dos pasajeros que solicitaron el servicio. Y en ese interín se acerca una turba de taxistas tratando de incidentar la posibilidad de que el compañero brinde el servicio. Ahí, perfecto. Hasta ahí, por favor, después hay otra persona, Uber, ¿verdad? Conductor de Uber, Sos. Soy uno de los conductores de Uber que, uno de los primeros, que fue justamente el que llamó al servicio 911. Después de eso fue que empezó todo este problema con los taxistas. Yo con un compañero, el primer compañero que fue agredido justamente, estuvimos llamando al servicio 911. Ahí fue que empezó todo el inconveniente yo, justamente, en el momento, en este caso el presidente, la asociación de taxistas, en un momento dijo que él no avala la violencia. Siendo que él en todo momento desde que llegó estuvo incidentando, él dio la orden, todos somos testigos, que él dio la orden para que se cierren las puertas. Yo le dije a él mismo que si él no libera la salida, todo lo que ocurra a partir de ahora va a ser responsabilidad del mismo. Hasta ahí, por favor, hasta ahí, un ratito nomás porque me parece sumamente delicado esto. ¿Por qué? Porque Aristía, ahí va directamente a tu persona, de que vos autorizaste. ¿Cerraron las puertas, de verdad? ¿Las puertas de qué? ¿Las entradas y salidas? Salieron toda la gente. Así que en un momento ellos llegaron masivamente. ¿A qué hora? ¿A las cinco de la mañana? No, no voy a hablar. Álvaro, poné una hora en el mar. Pero está bien. Adelante, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pero está interviniendo. Bueno, está bien, un ratito, por favor. Y lo vamos a escuchar. Por favor, le pido. No, no sé que el señor dijo un ratito. ¿Qué fue lo que pasó puntualmente? Yo te voy a decir una cosa. El señor Raúl, sí. Ellos se autoconvocaron para un problema con la terminal. Llevaron estas armas contundentes como están en el acta de la policía. Y ustedes lo vieron. Criminal. Esto te va a cortar la horta, el corazón te va a alcanzar y lo que sea y la van a matar. No sé, había ocho autos que estaban ahí, ¿verdad? Y la policía vino, está el acta policial, como nosotros la vamos a pedir. Está todo el acta policial. Los dos últimos autos se vio que sacaron algo y guardaron. Y se denunció y los dos últimos autos se verificó la valijera. ¿Quién me dijo? La policía. La policía. Se encontró estos palos mortales. Posiblemente en todos los autos también estábamos. Pero también se fijaron todos los autos ahí adentro. No, en la valijera no. Ahí está. Esto yo ya tenía última intervención y ya voy a dar espacio. El señor manifestó alzando pasajeros, recibió el llamado de los compañeros. Total contradicción lo que estaban diciendo ellos que ellos se fueron a llevar pasajeros, nomás todos los compañeros. Son personas distintas. Total contradicción. Total contradicción. Ellos dicen que nosotros les exigimos. Ellos mostraron los documentos después de que vinieron los cascos azules. Ahí ellos cedieron, le dieron a los policías las documentaciones y algunos no tenían cédula verde, otros no tenían placa, otros no... Déjame preguntarte esto. Señor. En términos generales, perdón. Arturo. Espera, espera. No, es una cuestión económica también. Es como tomar un taxi. Sí, totalmente. Tomar un taxi tiene un precio. Toma Uber o toma... Pero mucho más que eso. Él habló de costo y de inversión que hicieron ellos. No, que hicieron ellos. Y que los ciudadanos... Y que los ciudadanos... Y que los ciudadanos... Y que los ciudadanos... Perdón, yo no lo quiero interrumpir, pero interrumpir. Pero en términos generales y económicos, ¿qué haces vos? ¿Uber o taxi? Respóndame acá. Yo entiendo lo que dice que tiene que invirtir... Una cuadra. 16.000 bananíes por una cuadra. No, pregunto yo. ¿Por qué no se van a estar si la gente todo dice? No, es la pregunta que hago. No, la gente tiene que ir a estar si... No, la gente tiene que ir a estar si la gente todo dice que hay otras cosas. Esa ya es la elección que cada señor... No, la gente va a estar en taxi. Pero el problema no está ahí. O sea, es lo que yo planteo la parte con ella también. Se va a focalizar. Para su mano lo que voy a decir. Pero perdón, por favor. Vamos a terminar yo con... No, 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 no. Hay dos puntos nomás. Hablo, hablo más. Antes que se me pase. Antes que se me pase. Perdón. Hay dos puntos nomás que yo quiero tocar. Tener razón. El tema del conflicto que se está dando es contra nosotros los conductores en la ciudadanía. Y acá yo le voy a preguntar a la señora Aristide. Esta mañana se rompieron dos parabrisas de dos taxis. Y habrán sido. Pero pregúntale quién fue. Porque ellos cerraron la calle en un local céntrico, en un local doctrino céntrico. Esta madrugada para que los gobiernos hacen supuestamente pasajeros. Ellos cerraron las calles y salieron las ciudadanas. La gente que está adentro de ese bar salió a romper los autos. No, ustedes rompieron. Es la misma cosa. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Yo me voy a levantar. Perdón, perdón, perdón. Acá hay dos cuestiones. ¿Cerraron ustedes la calle? Yo esta mañana no estuve. Ahí tenemos la mañana. Se fueron varios compañeros. Varios compañeros. Yo estuve en la terminal. Le cambió la terminal. Se vuelve a la terminal. Otro caso le quiero contar. Está el alto policial. No, yo estaba hablando. Si nos vamos a hablar, ¿para qué vamos a estar acá? Espera, espera un notito. Dale, dale. ¿Por qué no? Me cortan cuántos quieren. Después yo necesito, porque me tengo que ir. Esto va a continuar a Radio Monumental el martes. Estamos a la orden. Vamos a continuar el martes. Yo no sé si ya se comunicó la producción. No todavía. Pero de hecho que vamos a continuar el martes. Entonces, digo nomás como para poder cerrar nomás todo esto. Porque hay una acusación de parte de los taxistas. Hay una acusación de parte también de conductores, de la gente de Mub, de la gente de Uber. Lo que dijo nomás Rodolfo recién, hace un ratito. ¿Por qué no se realiza una mesa? No se llama una mesa. La Municipalidad de Asunción. Y esto va directamente para la Municipalidad de Asunción. Entonces dice, la Municipalidad de Asunción, vengan los taxistas aquí, siéntense los representantes. Ustedes vengan también. Ustedes, bueno, ya se hizo, pero por lo visto que no se llegó a ningún acuerdo porque se están por matar en la calle, hermano. Hay un proceso que tiene que continuar. El liderazgo es del órgano, es de la Municipalidad. Ellos tienen que seguir impulsando este proceso. Alvaro, yo participé en esa mesa de diálogo. Era imposible conversar con estos señores. Era imposible. Por eso la Junta Municipal tuvo que levantar esa mesa y le tiró la pelota al Congreso. Dijo, bueno, señores, que se va al Congreso. Pero ¿por qué no se puede hablar con ustedes? Porque yo, no, déjame, no, ya culminó. Si no, ustedes me hacen la pregunta y no me permiten responder y quedo yo el malo. Un minuto de la ley, ahorita. Pero ¿por qué a mí me limita? Bueno, le voy a llamar yo a don Antonio, a Jotaviersi, le voy a decir que nos vamos hasta las 12. De la noche, no puedo. ¿Y por qué me le diste a otro cuando yo pedí dos minutos para hablar y terminar? Tienes dos minutos, adelante, te escucho. Bueno, reitero, se contradicieron terriblemente. Las actas, o sea que las verificaciones las hizo la autoridad correspondiente. Están las documentaciones. Ellos manifiestan que fuimos los taxistas. Rechazos, rechazos, irresponsabilidad. Ellos pueden decir lo que quieran como parte interesada, que demuestren otra cosa. He visto que iba a mostrar la parte donde yo le tiré con el agua, supuestamente nos va a encontrar. Por último, por último, y miro a la gente, a la ciudadanía paraguaya. Esto pareciera que es algo premeditado para que haya una violencia generalizada a nivel país. Esto parece que está... ¿De parte de quién, Aristides? No sé yo, pero... Mira, 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 ahí está, por favor. No sé, pareciera. Pueden reírse. Se les permitió ingresar pulgo. Esto, queridos compañeros, va a traer un enfrentamiento nacional. Ya están brotando. Y nos vamos a permitir nosotros que vengan ellos a usurpar sin documentaciones, sin cédula, sin documento del vehículo. Pero no son ustedes quienes tienen que controlar eso. Y nos controlamos. Y ustedes nos vamos a permitir. La policía. Lo que se controló, Carlito. Es la policía. Vamos a respetar las autoridades. Carlito. Usted tiene que denunciar. Y nos vamos a permitir, Carlito, la policía, se hemos... Si no venían los cascos azules, nosotros no íbamos a ver que ellos están en esas condiciones. En pantaloncitos, en short. Eso es prohibido. A nosotros nos exigen. Porque nosotros nos están exigiendo corbata. Pero ¿quién puede? Pultridad. Tienen parada. Pultridad. Ahí suben jóvenes, adolescentes, señoras. Y va ahí con las piernas. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya dirigíte al público, Aritide. A lo mejor, por favor, por el amor de Dios. Señores, vamos a cuidar este plan de desestabilización a nivel país. Así es. Bueno, así es. Así es. Está bien, correcto, perfecto. Así es. Agradecemos mucho a Aritide. No, gracias a Danilo. El martes vamos a continuar. Sí, es monumental. El martes, por favor. Para ir terminando, por favor, así brevemente. No tengo más tiempo. No puedo continuar. A ver, Rodolfo, por favor, si querés decir algo. Por último, un minuto. 30 segundos. Segundo, mi representada actúa, ejerce el comercio lícitamente en la República del Paraguay, tributa sus impuestos, tiene domicilio, emite facturas, cumple todos los requisitos que están, digamos, a disposición. No desconoce el diálogo, solicita la regulación que puede hacer falta, que es una laguna legal, y nos amparamos en las disposiciones que están vigentes. Esa resolución que mencionó el señor es una solicitud de intervención. Eso no significa que haya una orden. Le pide al intendente. Pero, por favor, yo le puedo pedir al intendente 10 cosas y no me puede hacer caso a nada. Y de nada, después del disparate, el tema de la violencia a nivel nacional y ese tipo de cosas, es una fantasía. Bueno, el martes te esperamos, Rodolfo. El martes vamos a continuar en Radio Monumental, ¿sí? Gracias, Raúl, no tengo más tiempo, ¿sí? 20 segundos, por favor, me voy. Bueno, nada más para aclarar de que nosotros en ningún momento le quitamos el trabajo a nadie. Acá hay una crisis, nosotros también resentimos esa crisis, nosotros tampoco no tenemos pasajeros más como antes. Acá yo entiendo también la preocupación de los taxistas que hoy se les busco su recaudación. Nosotros también tenemos menos pasajeros hoy, los conductores. Y también somos gente trabajadora, no somos ninguno a la gana en cómo nos tratan los taxistas, ni gente de ningún tipo. La gente nos califica, la gente nos puede controlar. O sea, que es totalmente legal, ¿verdad? Y lo único que necesitamos es que la ciudadanía elija. Ahora, tal en el que se calle también, para que sea más o menos igual la oportunidad. Para que sea igual la oportunidad. Que sea usted, la ciudadanía, que decida qué servicio va a hacer. Perfecto, perfecto. Dame mis 20 segundos. Dame mis 20 segundos. Dale, dale, 20 segundos, Tene. Yo creo que tanto esta gente como nosotros estamos siendo víctimas de la indefinición municipal. No está actuando como debe de actuar. Eso es cierto. Ordenando la ley como debe de actuar. Hay un tuit de Adolfo Ferreiro donde dice, te mostré hace un rato, donde dice que si no sos defendido por donde corresponde, vos te vas a defender. ¿Están subsidiando? Bueno, no vamos, no vamos. Gracias Aristide, gracias Danilo, gracias Rodolfo, gracias Raúl, compañero, muchas gracias Enrique, gracias Arturo, Carlos Valle. Vamos a continuar. Sí, vamos a continuar con más tiempo seguramente. Vamos a convocar de nuevo a los compañeros para ver si el día de mañana se puede llegar a una solución. Gracias querido Liverpool. Nos vamos señores. Nos retiramos el próximo domingo. Estamos de vuelta a partir de las 20 y 30 horas aquí siempre por Telefuturo. Sí, ya enseguida se viene el repechaque de Masterchef, así que siguen en Telefuturo. Después, Fútbol a lo grande. Bueno, Arturo Máximo, reúne todo el equipo de Fútbol a lo grande. Así que no se muevan de Telefuturo, que la pasen bien. Chau, hasta luego. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande.